Y es que tú, 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 te haces venir Los dilemas de una cama se los va a vertir Yo no tengo que hacer mucho abullo Cuando quieras solo llamo pa' que yo te coma Tienes tu marido pero con todo y eso lo que amas Porque la mente traiciona Hay coeficientes sobre cuernos Una diabla, dos infiernos Tú te la comes pero papi no es eterno Pueden ser tres en su cuaderno El intenso, el sugar y el tierno Personario de novios Yo sé jugar mi papel Aunque paríen los infiernos Soy la diabla que los hace volver Tú me volviste un demonio Cuando yo te la mame Y se ha vuelto más que un vicio Que otro todo no me puede envolver No me puede envolver Cuando le hago el tú, 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 tú Tiemblas así Y es que tú, 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 tú Te acordarás de mí Anoche te estaba llamando y no me estabas contestando Háblame claro mami Si con otro estás culiando Nena Pon tu boca aquí en mi nuca Yo te pongo en cuatro y me vuelvo más hijueputa Eso que ponte bruta Siento que me estás amando cuando la estás mamando Que yo quiero verte Solo dime cuándo La traición, luces, cámara y acción No te hagas la difícil pota en esta posición Yo sé que tú gustas de mí Porque yo soy un cabrón Aquí no andamos en sentimientos Y menos por un tonto Confesionario de novios Ya sé jugar mi papel Aunque parí en los infiernos Y la diabla que los hace volver Tú me volviste un demonio Cuando yo te la mame Y se ha vuelto más que un vicio Que otro todo no me puede envolver No me puede envolver Cuando me haces tú, 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 tú Me haces venir Y es que tú, 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 tú Te acordarás de mí En modo avión La azafata encima del piloto Me siento fly, baby, boss town Hay corazones rotos Y en tu galería fotos y videos Que yo mismo he grabado Mientras te hago el tú, 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 tú A doscientos voy En la avenue Tú haciéndome un roqueo Una porno sin view Eso lo vemos solo Tú y yo, yo y, yo y tú Moe, tumblón Escúpeme y entrance Me grita la ninfoma Esto es sexo sin romance Errático, imbécil, no te canso Un percance entre mis toto Tú ven bailo que me haces Contigo toca y conmigo le nace Aquí culiando es que se hacen las paces Y si tu novio tapa un chavo Tando frases Que pase lo que pase ¿Por qué? Bueno, que pase lo que pase Soy tu mami, soy tu cucha Yo cojo la mía y me pongo la capucha Bueno, que chucha Venga, búscame que tú eres la ley Tú tienes mucho beisin pa' este cake Es que me gusta la locura Es que tú haces cosas que no son normales Cuando tú me haces el tú, 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 tú Ni la van a entender, ni la voy a explicar La bandida viene siendo proporción, riesgo y recompensa Y el sentir de una mujer con uno que la ame Pero la necesidad de otro que la entienda La cuchita Confesionario de novios Yo viví DJ yo El mago Yo pirate Cuando tú se pones así Y cuando tú me llamas baby Estoy con LH El ton y la city ready Confesionario de Confesionario de novio LH La producción